Hoy con nosotros es La Fórmula, un artista que poco a poco, con pocos años que tiene en la música, así se ha convertido en lo que es una leyenda viviente. Ha tenido mil problemas, pero ahora bajaron a 80 porque tiene 2.40 en cada mano. Estoy hablando de Anuel Doble, las leyendas nunca mueren. Háblame. Yo estaba escuchando el disco y te puedo decir que la primera canción, Real Hasta la Muerte, o sea, me llevó a los tiempos de lo que es de estas canciones que yo no quiero escuchar tuyas, bro, ¿me entiendes? Soldado y Profeta y todo eso, que yo la apago porque en verdad no puedo, porque me da una vibra ahí de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces este intro comienza así, me paran los pelos y yo dije, espérate, no, no puedo seguir escuchando esto. Ese era lo que te querías transmitir. No hay ni que roncar, ¿me entiendes? Ese intro yo lo hice para la cultura, ¿entiendes? Y me corre la parte que dice que en Narco yo decía mi sueño era hacer emplear un tratado de paz y en esta canción yo lo digo al final, ¿entiendes? El intro es mi esencia, el intro es mi esencia y sale My Tower también hablando, ¿entiendes? No me sorprende que hable Ñengo Flow, porque Ñengo Flow, tú sabes, es parte del corillo, esto de Real G y todo eso, pero que hable My Tower, pues sí, es algo como que sorprende porque tú sabes que usted está hoy y lo que él dice quedó duro. O sea, ¿cómo está la relación tuya con My Tower, por si me entiendes? Nosotros no tenemos un unión bien, bien, bien fuerte, un unión bien poderosa. La cosa que antes él y yo no nos conocíamos y había como controversia y tal, pero antes yo no te digo ni a vos, antes, vaya, ni cuando yo no era famoso tampoco. H&M sin conocer, ni yo conozco, es un hombre, es un hombre, en verdad me caigo, es un hermano, es un hermano. Tú sabes que vimos también esta semana una foto que se filtraron de un video con Jay Cortés y My Tower. El tema se llama Súbelo, ¿verdad? Háblame, háblame de... Tú sabes que, tú sabes, yo sé que los fanáticos van a decir así, ok, Daddy Yankee tiene un tema con Jay Cortés y My Tower se llama Súbelo el volumen. A Noel tiene el Súbelo. Es pura casualidad, o... Esa canción nosotros la grabamos antes que saliera, ¿entiendes? Se llaman iguales, Súbelo. Yo la veo perfecta, esa canción, ¿entiendes? Y la convicta perfecta. ¿Sabes lo que te digo? Adentro de la música y fuera de la música, la relación está perfecta, por eso yo siento que... Es la primera canción, ahorita, que grabé desde... En PR, desde que me fui preso. Esa canción, la de Súbelo. ¿Y dónde salió la idea de que fuera en un parque vestido de pelota y eso? Por parte del concepto, la versión de la leyenda nunca mueren, brother. Yo quise proyectarle al público lo que yo veo. Tú viste todas las fotos, ¿entiendes? Tú viste ya el trabajo del álbum. Y... Son leyendas que en un momento, tú sabes que a mí, por lo más que se reconoce, de mí, es que yo soy un caso especial, brother, yo me caí un millón de veces, ¿entiendes? Y no sé cómo, termino parado, ¿entiendes? Lo que te digo bien, caigo parado, ¿entiendes, brother? No, no... ¿Sabes? Es una bendición de Dios, gracias a Dios. Y yo me inspiro con gente como Magrego, ¿entiendes? Con gente como Tyson, con gente como... como leyendas, como Mohammed Ali, como Jordan, como Bobby, ¿entiendes? Que... la vida fue una montaña rusa, ¿entiendes? Tuvieron muchas altas y bajas, pero... Se caían y se levantaban más fuertes que nunca y hicieron historia, ¿entiendes? Y yo creo que mis fanáticos especialmente se inspiren así, ¿entiendes? Que yo influenciar en ellos así, ¿entiendes? Porque yo soy el ejemplo que más se ha caído y que más se ha levantado, ¿entiendes lo que te digo? ¿Pero qué tiene Magregor? Porque también tienes un tema que se llama Magregor, o sea, ¿qué tiene Magregor en especial que tú te identificas con él? O sea, ¿qué en especial él? Porque pueden... Hay otros... O sea, como ya mencionaste, es un chorro de leyenda, pero en este caso, ¿qué tiene Magregor que tú te identificas que tú dices, diablo, estoy igual como yo? Nacho, yo siento que yo soy y ha hecho la forma de pensar es igualita, ¿entiendes? Yo digo la forma de expresar y se entiende la roncajera y los dos somos bien famosos, ¿entiendes? Los dos somos un montón de dinero, pero a la vez tenemos un montón... Siempre hay mucha controversia y muchas largas, ¿entiendes? Como que mucha... Siempre hay mucho, ¿entiendes? Siempre hay mucha... A la vez como cuando algo sale, algo bien, cuando sale una noticia bien grande y positiva, de la mano sale, ¿entiendes? Está la negatividad. Pero tú sabes que otra cosa que noté es que yo no sé si es que tú quieres dejarle claro a la gente de la IJAB, yo no estoy con... Yo no estoy con Karol G, porque escuché un par de canciones y lo mencionas en un par de canciones, o sea, tú querías dejar claro a la gente, yo no estoy con Karol G. No, súper, claro, ¿entiendes? Porque tú sabes que en las entrevistas uno lo primero... Uno logrando un montón de cosas grandes, ¿entiendes? Y lo primero que hacen es preguntar por ello, ¿entiendes? Como que tú te crees que yo voy a hablar de mi vida personal aquí, ¿entiendes? En una entrevista, ¿sabes lo que te digo? Yo escucho las letras y digo, Anuel graba y yo sé que cuando él dice algo, él le dice, de eso ahí que yo sé que eso va a causar controversia, ¿me entiendes? No, yo sumo y ya, espera, espera, yo no sumo maquinando como que esto va a ser controversia, vamos a decir, ay, yo como que sumo, te lo juro, te lo juro, palabra, hombre, yo sumo y ya, ¿entiendes? El disco salió tarde, más tarde de que, porque ya la gente sabe que Raúl está con Rosalía, ¿me entiendes? Pero tú ahí lo dices, ¿me entiendes? Estamos los aquí como Raúl y Rosalía, ¿viste? Ya, ya. Yo lo sabía hace tiempo, ¿entiendes? Es que era mi hermano, ¿entiendes? Pero háblame entonces también de Eladio Carrión. Los filtros ya están en Sony, ¿entiendes? De la nueva Eladio, J.C.O. Mike y Mora, ¿entiendes? Eladio ahora mismo es mi trapero fábrico, tiene el nuevo trapero. Pero yo creo que, que además del intro, otra canción que es donde tú te desahogas, que se llama, se llama a sí mismo, la última canción. Háblame de ese tema y qué tú sentiste con ese tema. Esa canción, en verdad, ha sido este último, oh, mi vida entera, entiendes, por estos últimos años. Esa canción, yo la grabé en un momento, y en, tú sabes, tú me has visto por ahí, tú sabes que a mí se me puede ver una vibra bien positiva, bien bonita, ¿entiendes? Y una luz bien brillante, al igual se me puede ver una oscuridad encima, ¿entiendes? Y pues con esa canción, pues, ¿entiendes? Ese tipo de, es como que el alma, el alma gritando, ¿entiendes? Y hablando y ya. Esa batalla espiritual, creo que has tenido eso, y en las canciones se refleja, y por eso es que quizás a veces cuando dices cosas como la de Soldado y Profeta, te repito esa canción, porque es que, es una canción que hasta el video, o sea, es, fíjate, o sea, es una canción que transmite, transmite lo que tú quieres decir, y yo creo que con la última canción y el intro que te estoy diciendo, son dos canciones muy personales y muy, 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 muy duras, ¿sabes qué te quiero decir? Estuve un tiempito, y todo eso que me inspire en ese concepto, estuve un tiempito como que, estuve un tiempito, ¿sabes? Todo el mundo tiene arte y tiene arte, estuve un tiempito en baja, ¿entiendes? Pero estuve un tiempo largo, en baja, pero yo nunca paré de trabajar, ¿sabes lo que te digo? Y todo eso fue lo que me impide, gacho, yo no sé, yo me siento ahora mismo, no sé, papi, yo me siento, tú vas a ver, tú vas a ver este año y el otro, y el otro, y el otro, tú vas a ver. Por primera vez vivía, yo estoy trabajando bien organizado y enfocado, ¿entiendes? Todo este tiempo, desde que yo salí preso, yo nunca estoy organizado y enfocado, y eso es algo que le pueden preguntar a personas como a Karo, la Osuna, ¿entiendes? Y organiza, y a él, no es que no esté, no es que no hemos estado organizados, ¿entiendes? Pero, tengo un manejador bien, ¿entiendes? Mi equipo trajo, pero ahora mismo, acho, no hubieron mucho, cuando este tiempo que nos cogimos, que regrupamos, achi, en verdad, ahora mismo el equipo está perfecto, no, tú estás bien, no, no sé si te has dado cuenta de la forma en que han ido saliendo los temas, ¿entiendes? Los conceptos, como el fanático mismo lo está tomando, el palabreo, ya yo no estoy improvisándome, esa última palabra, esa última que improvisé, entonces, como estoy sentando a escribirlo, como antes, como antes, y me he preso, entiéndame a ti Dios. Tú sigues estas leyendas, como Kobe, y todo este revolú, pero, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, tú sabes que lo voy a llamar, las leyendas nunca mueres? Yo he logrado tantas cosas en la vida, y cuando estuve en ese momento, como que, ya, ya, yo me podía ganar lo que sea, lograr lo que sea, nada me sorprendía, y cuando, y cuando, después, cuando, cuando, ese momento, yo me lo sacaba, como que, las leyendas nunca mueren, eso fue, macho, pues, lo que te explico ahorita, no hay otra forma de darle vuelta, en serio.